¿Qué es el Círculo Social Valle Miñor de la República Argentina? No podemos salir y lamentablemente no podemos disfrutar de una rueda tan hermosa como la que hacemos, como la que hacen, perdón. Dije, hacemos porque fueron muchos años de trabajo en la institución en las cuales yo también participé mucho e hice mucho por esas fiestas la noche de Saint John. Les quiero mandar un beso muy grande y agradecerle a Héctor la invitación y a toda la comisión directiva de poder participar en esta noche. Les voy a mandar una pieza tradicional, muy tradicional, que se llama Hecho de la Arquiriña y que la voy a empalmar tocando dos gaitas tambor y bombo, para que la puedan disfrutar y para que la puedan tener en la noche de Saint John. Hasta la próxima y espero que la próxima sea presencial y que pueda disfrutar con ustedes dentro de vuestra casa. Un beso muy grande. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.